La entrega que se estará haciendo a continuación consiste en una computadora más impresora, multifuncional. Esta computadora de escritorio está destinada al puesto sanitario del Lago Rosario. Recién conversábamos con la colega enfermera que el Lago Rosario es una de las parajes que va en crecimiento y se le está prestando mucha atención desde la parte de salud. También el hospital cuenta con los trabajadores técnicos en terrenos, que son los que se nos adelantan a la problemática de la familia, cumple una función muy importante, por lo que la cooperadora también está colaborando con ellos con la entrega de una computadora notebook portátil para que realicen los trabajos en terreno. También observamos cuatro camas ortopédicas con sus mesas de luz. Esto también, si nosotros observamos los precios que vamos a dar a continuación, y queremos contar que el valor de estas camas consiste en 511.200 pesos. Si nosotros vemos en algún mercado, esta cama vale 35.000 o 40.000 pesos, pero es la cama sola. Acá estamos hablando con los distintos insumos que estamos observando, como es el portazuero, las ruedas, toda la parte técnica para el cuidado del paciente, y los colchones, que después seguramente van a decir que creo que son hasta 160 kilos. Eso es lo que también se está entregando, cuatro camas ortopédicas. Además, se van a estar haciendo entrega de 30 juegos de sábanas, más 30 toallas con toallones, los colchones de alta densidad, con cuatro almadas con fondos impermeables. Vamos a aclarar que la computadora que va al agorosario tiene un valor de 149.900 pesos, la notebook por 91.000, las cuatro camas ortopédicas, 511.200, y los insumos de camas, que son los juegos de sábanas, toallas, toallones, más los colchones de alta densidad, perdón, y las almohadas, por 352.083 pesos. Lógicamente, esto se compra en las fábricas en Buenos Aires, por lo que hay que agregarle un flete por el valor de 63.130 pesos. Bueno, en estos momentos, el gasto de entrega, que se va a hacer a continuación, de parte de la cooperadora al Hospital de Trevely, consiste en 1.167.313 pesos.